Bienvenidos a Gona in Life En el anterior episodio llegamos al museo y vimos todas las maneras por las cuales estaban matando a las brujas en sus tiempos en Salem Fue una cosa realmente terrible, el ataque de los camareros clones también fue una cosa muy extraña Pero hoy vamos a continuar porque resulta que parte de la exposición estaba guardada creo que en la segunda planta por lo que parecía Así que sin más a la señora puritana esta de aquí le voy a leer la mente y nos vamos a subir para esa zona a ver si encontramos algo más interesante Asegúrate de que nadie toque nada No tocar nada, no tocar nada La gente se cree que esto es fácil Eh, LOL, juraría que ese subtítulo estaba en inglés, en fin Vamos a echar un vistazo, creo que era por aquí, no sé yo si me estoy metiendo donde no debo en el museo Pero hay unos raíles de tren, esto está muy bien Primera planta, segunda planta, pero eso está en inglés amigo Nosotros vamos a mirar directamente Vamos a, ostras Eh, WTF Vale, por aquí pasa el tren así que no me voy a aventurar a ver que pasa si me atropella el tren O debería hacerlo Creo que no Vamos a echar un vistazo por aquí Bueno, objetos coleccionables Pues muy bien, ¿me puedo esconder en el váter? Ah, no Todo es muy raro aquí en el museo, chicos Bien, pues estoy seguro de que me tengo que teletransportar Bastante Seguro, lo del tren me da muy mal rollo Vale, por aquí están los baños partidos por las vías del tren Hay alguien meando Nunca encontramos a nadie meando ¿Qué pasa? En Salem nadie mea ¿Cómo va la comida? Vale, pero no Por aquí no puedo pasar En casa a lo mejor si me voy a ese extremo puedo hacerlo Vale, madre mía, madre mía Encima por ahí hay demonios Vale, estoy viendo algo al fondo Vamos a ver, ahí está Aquí hay una prueba Vaya, otro de los objetos coleccionables Vale, trenecito Seamos amigos Seamos amigos, trenecito Traca de la historia de los juicios de la brujería A ver Los juicios por brujería de Salem terminaron en 1693 Sin embargo, en Europa este tipo de procesos se siguieron celebrando hasta mediados del siglo XVIII Wow La verdad es que todo lo que vimos fue como muy hardcore Por ahí hay unas escaleras pero voy a echar un vistazo por aquí Mira, otro objeto oculto Estoy hecho un hacha, ¿cómo encuentro rocas? Está genial Vale, ahí al fondo Bien, y creo que voy a subir Espera que el tren lo mismo también me da Si paso por ahí Vale Listo chicos, estamos en la Segunda planta Que la chimenea del tren pasa por ahí O sea, todo me da mucho miedo Vale, voy a cruzar teletransportándome Que nos da lo mismo Bien Hay seguratas aquí ¿Qué guardáis amigos? Me hubiera gustado ser un poli de verdad Un poli de verdad Me hubiera gustado ser un poli de verdad No piensa en mucho más Está obsesionado con querer ser un poli Una exposición entera sobre la muerte Sí que a mí me pareció un poco hardcore esto Que en el museo solo traten sobre la muerte de brujas Pero en fin No nos hemos puesto a decir nada sobre ello Lo único que necesitamos son más pistas Para nuestro caso Hay gente que me ha dicho por ahí En plan pistilla Que no nos queda mucho de juego Y que estamos ya cerca del asesino Y eso de verdad chicos Que me encanta Después de todas las investigaciones que hemos hecho Al fin encontraremos al asesino Tengo unas ganas de verlo que no veas ¿Quién será el asesino? Quiero encontrarlo por mí mismo Por aquí no veo mucha cosa Espera no voy a ser que haya demonios Pero creo que no Solo hay objetos ocultos Que son piedrecitas Tiras la piedra y escondes la mano Muy mal Señor Ronan Más piedras Pavor en las vías Seguro que cuenta algún asesinato Que tiene que ver con el tema del tren Tiene pinta Pero de momento no hemos llegado Estoy oyendo a los demonios Los estoy oyendo eh Cuidado con el susto Bueno, 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 bueno Ronan Ah mira Joy ¿Qué pasa amiga? ¿Cómo lo llevas? Está bien, al final nos va a ayudar De verdad Te dije que cuidaras de Iris Tú no me das órdenes Tan borde como siempre He encontrado una mina ahí abajo El campanero está ejecutando a sus víctimas Como si fueran brujas A ver que puedo averiguar en el piso de arriba Está claro, el campanero tiene que ver algo con Debería haberte pedido que vinieras conmigo Igual así te quedabas en la iglesia Sí, para llevarme la contraria Qué bien me conoces, dice Encima vacilando Yo creo que el campanero tiene que tener alguna relación Con el tema de las brujas Pero cuál relación, chicos De momento Con lo que sabemos del juego No podríamos adivinarlo O eso pienso yo Así que no sé No tengo ni idea Estoy oyendo a los demonios eh Es que no sé por qué Pero me da a mí que sí Bueno, lo mismo Bueno, vamos con Joy Y ahora sí ya habremos llegado, ¿verdad? A esta zona ¿Y qué hay en esta zona? Estate atenta a las cámaras de vigilancia Y a las alarmas Gracias por el consejo Pero hoy ya me he colado en varios sitios Joy lo único que viene es a molestar Si nosotros pudiéramos pasar por aquí como fantasmas No pasaría nada con las cámaras Ni nada así Vale, perdón Joy Yo soy más majo que tú A mí me caes bien Vale, las pistas son lo que está iluminado Alguno de estos artefactos Guarda relación con el campanero Qué objeto Interesante Bien, vamos a concentrarnos ¿De dónde viene ese ruido? Pues me suena más a un collar de cristal No sé por qué Pero fallaré ¡Ah, no! ¿No he fallado? Bien, bien Mis disculpas Siempre te pertenecerá Qué infamia, Bridget Esa farsa de conversar con los espíritus Sin duda os condenará como bruja Mediums consideradas brujas Los puritanos creían que cualquiera Con habilidades espirituales Como las de las mediums Era una bruja Ahora entiendo algo Y es que El campanero está matando a las mediums Por lo tanto Puede pensar que son brujas Todo tiene relación ¿Pero quién es el maldito asesino? ¡Dime el juego! ¡Dime el juego! Lo descubriré Persecución Uno de los cuadros inspirados en los juicios de la brujería Antes de que estaba expuesto en el primer piso Sí, este aparato lo hemos visto de hecho en la zona de abajo Que me quedé un poco traumatizado Porque creo que es Además de un castigo Una especie de tortura social o algo así Es lo que yo creo Ese objeto es raro ¿Papelitos con letras? ¡Me encanta! Mensaje importante Citación pública para los juicios por brujería Un pergamino antiguo Si es una citación pública Supongo que se lo entregarían A la gente que estaba Involucrada en el tema de la brujería Para saber que tenían el juicio Cosa que es un poco extraña de por sí Este es el mazo de la brujería El juicio Es el mazo con el que dictaban sentencia El mazo de un juez A saber lo viejo que es Pues sí O sea, si Todas esas historias de Salem Son de hace siglos Imaginaros el mazo Bien Por aquí tendremos algo más No, solo las zonas iluminadas Bien La historia de Salem La paranormal historia de Salem Un avidente conduce a la policía A un macabro hallazgo La joven medium Sofía Baker Encuentra a un hombre desaparecido Un estudiante de instituto Rose Campbell Afirma tener poderes paranormales Rose Campbell Es la hermana de la chica Que salvamos del manicomio Y Sofía Baker Es la chica esta Que también estaba muerta En lo que es el cementerio O sea que todas las víctimas Están aquí en esta tabla Una medium resuelve Un misterio de hace 20 años Otro caso resuelto Por ayuda de un evidente La policía responde ¿Existen de verdad las mediums? Pues nosotros Sabemos que sí Su objetivo son las mediums Sofía también era medium Esto quiere decir Que varias de las víctimas Del campanero eran mediums Hasta ahí todo claro Eso lo sabíamos ¿Qué es esto? También viajaban en barco Las brujas La vieja rueda La vieja rueda del timón De un galeón Muy bien Eso no sé Qué relación tendrá Con el resto de cosas 6 de 14 Madre mía Que de pistas Tenemos que encontrar aquí Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí hay Una báscula ¿O qué es esto? Ah no Esto es de los barcos también Llamadas de auxilio Telégrafo del barco Un telégrafo náutico De aspecto antiguo Con esto Si no me equivoco Que es girando Lo que sería Esa palanca En diferentes direcciones Creo que mandaban mensajes De una zona del barco A otro Esto lo he visto también En pelis En plan en las calderas Darle caña a las calderas Y giraban el cacharro ese Y lo veían en el otro lado Eso mola Pero qué relación Tienen los barcos Con la brujería Me estoy liando un poco No sé por qué Porque esto también Tiene pinta de ser Algo del barco Navegación Bitácora De un barco ¿Y esto qué tiene que ver con...? Es que no lo entiendo No lo estoy pillando Un cañón Guerra civil Ah, vale Tiene que ver con lo que es la guerra Con lo que se vivía en esos tiempos A lo mejor Un cañón de la época De la guerra civil Muy bien ¿Qué más? ¿Qué es esto? Barricas de ron Para los barcos también Jajaja 9 de 14 Espíritus por ahí Espíritus por allá Ostras El ancla del barco También Ahora el asesino Resulta que es un Un miembro De la tripulación Del barco fantasma Jajaja Un ancla De barco grande Muy bien O sea O sea Vale Hombre Se supone que esta exposición No es solo de eso Por lo tanto Me imagino que todas estas cosas Serán de toda la exposición Pero no quiere decir Que tengan relación Con el caso Bueno Aquí hay un cuadro Que tiene pinta total De ser algo chungo Baxter Hijo Eres el asesino De canteo Pero de canteo Baxter Ghost Baxter De que narices será Uy que sospechoso El Baxter Ojo Si es una campana Se llama La bruja en el patíbulo Da mal rollo Ojo Está pintado con O a lo mejor Ella no lo ve Se ve como fantasmal ¿No? El símbolo Símbolo en el cuadro Algo similar Al símbolo del campanero Aparece en el cuadro De la bruja En el patíbulo Extraño 11 de 14 Voy a mirar un poco más Por si pudiéramos encontrar Aunque yo creo que eso Es lo que va a tener relación Pero bueno Podríamos echar Un ojito por aquí En las vitrinas O algo A lo mejor Hay alguna cosilla Que no aparece Pues no No veo Mucho más Chicos No sé si las pistas Estarán por aquí Por las mesas Mirando un poco más Pero yo creo que puedo Oh mira Aquí hay una ¿Qué es esto? Una biblia Lista de acusados Un cuaderno de finales Del siglo XVIII En el que se listan Los acusados De brujería Vale Creo que las pistas Que quedan son menores Voy a intentar resolver ¿Alguno de estos artefactos Guarda relación con el campanero? Sí ¿Cuál? Pues a ver Lo más obvio Yo creo que sería El cuadro y Baxter Baxter en el museo Voy a probar No Baxter no es una pista Y tengo que coger tres Así que yo diría Que las mediums son brujas Ese estaba claro Cuadro de los juicios Por brujería Las cosas de Los barcos Creo que no tendrán relación El juicio A lo mejor No Lo que es la campana Vale Tenemos una Pero nos faltan dos más El símbolo del cuadro Obviamente También tiene relación Y nos falta uno El ancla del barco Oh yeah No Cuadro de los juicios Citación pública Para los juicios Por brujería Su objetivo son las mediums Ahí está Vale Entonces el objetivo Del asesino Son las mediums Porque cree que son brujas Eso es Es una locura Conozco a alguien Que se interese Por las mediums Baxter Por ejemplo Por ejemplo Baxter Hijo mío Busca a la chica Foto de la promoción Campeón de bolos Ascenso de Baxter Baxter en el museo Esta es una Baxter busca a la chica Esa es otra Y Baxter Escondió el cuaderno Ahí está A la primera Ahora sí Y qué demonios Pinta Baxter Aquí Dejó el caso Cuando lo relegaron Investiga el posible Hemos dado con el símbolo Del asesino Y tenemos un sospechoso Casi estamos Pero no estamos cerca En absoluto De encontrar a mi madre Bueno Joey Eso digo yo Es que es puñetera Es un poco borde No es por nada O sea a mi me cae bien Eso Ronan quiere irse con su mujer Lo conseguiremos Claro que sí Joey No quiero animar Qué borde es Ronan No sabía lo de tu mujer Ya, ya, ya Escucha Tenemos que actuar Según lo que hemos averiguado Tú vuelve a la iglesia ¿La iglesia? ¿Y tú qué? Baxter es el sospechoso Tengo que ver Si puedo dar con algo En su apartamento Una fugitiva como tú No debería cruzarse Con un poli Vale Hasta luego Tiene unas conversaciones Realmente geniales Son un gran equipo A mi me ha molado mucho En general Su unión espontánea Como equipo detective Bueno Ronan Vamos a por Baxter Sé que me habéis dicho chicos A ver El extraño comportamiento de Baxter En este caso Apunta a que él podría ser el campanero Tengo que encontrarlo Me habéis dicho que el final Es un poco Inesperado He intentado evitar spoilers A ver si eso Muchísimos Y que es inesperado Así que me imagino Que puede ser Baxter Pero También cabe la posibilidad De que no lo sea Y lo tengo un 50% O sea 50-50 Puede que Baxter No sea el campanero Porque ¡Ostras! Ojo que susto Me da el ruido ese Colega Pesaos soy Los malditos fantasmas O sea Los demonios estos Los voy a reventar O sea Todas las pruebas Que hemos ido pillando Es Todas Casi todas Realmente Es que Vamos Casi el 100% Todas apuntan a Baxter Me parece muy raro Que todas apunten a Baxter Y sea tan fácil Yo creo que va a ser Algo más complicado Y que El asesino Bueno Puede que sea Baxter Me callo Chicos A lo mejor estoy sospechando En vano ¡Ah! ¡Que no he podido pillarle! Y encima viene el otro Me cago en la leche Malditos demonios De verdad Los odio Oye Si paso de largo Y me piro De esta planta ¿Qué os parece? ¡No, no, 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 no! ¡Me come el alma! ¡Me come el alma! ¡Policías, hacer algo! ¡Policías, hacer algo! ¡Ostras! Está complicado eso ¡Uf! Vale, no me siguen ¡Oh, genial! ¡Hala! Vete por ahí Ya me puedo ir ¡El tren ha parado! ¡Toma! ¡Qué bueno! Bien, así podemos salir Más tranquilamente Seguramente que me he dejado Algún objeto coleccionable De esos Pero bueno, ya sabéis La primera víctima Que murió Ahorcada En Gallows Hill Fue Bridget Bishop Que afirmó ser Tan inocente Como un niño Aún no nacido Cuando se le acusó De brujería ¡Jolín! Un poco duro, eh ¿Sabéis que acaba de ocurrir algo más? ¡Algo malo! He oído algo sobre un asesinato En serio ¿Estáis con eso aún? ¿Qué acaba de ocurrir? La policía ha perdido los estrellas ¿Qué ha ocurrido? No lo sé Pero parece algo serio Vale, lo anoto en mi libreta De cosas importantes Para hacer mañana De momento Hoy ya me he dado cuenta De que he muerto Y otra cosa Se me olvidó Pues era esta mujer Que me daba curiosidad Y se me olvidó La gente intentando Comprar entradas Y ella diciéndoles Que no puede Mantén la sonrisa Mantén la sonrisa Eso, hija Madre mía Es que para ser dependiente De cara al público Hay que tener paciencia Y buena alegría En el cuerpo Porque si no No se puede ¿En la iglesia? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que en la iglesia? ¿La iglesia está la chica Y Joy? O sea ¿What? Vale Algo está pasando ¿El campanero habrá ido A la iglesia? En serio, de verdad No me lo puedo creer Espero que no Jolín Se va a liar, chicos Es lo que me imagino Algo ha pasado En la iglesia Chungo Sí, sí Ronan Esquiva los coches Si no te pueden atropellar Buster no estará tan loco Como para ir a la iglesia ¿Verdad? Bueno Baxter O El posible Asesino Debería de ir Cagando leches Para allá Imaginaros que le ha pasado Algo a Joy Sé que es borde Y eso Pero A mí me cae bien Y no quiero Que le pase nada ¿Verdad, Joy? Somos un equipo O nos vamos todos a casa O nada O sea Nos tenemos que salvar todos Vale, Joy ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dime algo Vale ¿Por dónde podemos cruzar Las malditas paredes Fantasmales Estorban, eh A veces Yo creo que no estamos No están demasiado lejos Tardamos poquito En venir nosotros aquí La iglesia creo que estaba En esta zona Bien Wow ¿Qué habrá pasado? Tengo como una tensión En el cuerpo ahora De saber O sea O lo mismo Nos encontramos al campanero Allí ¿Os imagináis? En plan Una lucha fantasma Al final Dios, Dios, Dios Jeje Ah Tengo como ganas De saber Qué va a ocurrir Bueno De saberlo No, de verlo Quiero verlo Creo que me he liado A ver Esto no es por aquí Yo creo que es Línea recta Pero está esto aquí En medio Maldita sea No va a ser tan fácil Llegar Vale Pues damos la vuelta Hola mujer ¿Qué tal llevas la noche? Hola otra mujer Hola otra mujer ¿Qué de mujeres hay en Salem? Al final Jeje Voy a tener que ir a Salem A visitarlo Para ver lo de las brujas Es eso No por nada más Pero Ah, vale Es por aquí Bien Había que pasar por el puerto Es verdad Hace mucho que no vamos a la iglesia En toda la ciudad Realmente O sea Estamos jugando Y jugando La aventura de Murderes Pero realmente yo creo Que casi estamos O sea Más planteado A la historia lineal Y tal Estamos prácticamente En el mismo día Que nos mataron O sea Todo lo estamos investigando El mismo día Yo creo No lo sé No estoy seguro Pero puede ser Estos son los objetos De la tipa esa Que ayudamos Que se está bombiendo El barco Y salvó a la gente Que buena gente Era una heroína De verdad Y ahora sí ¿Qué habrá pasado En la iglesia? Vamos para la iglesia Vamos Ronan Saca tu pistola Fantasmal Haz algo Hombre Saca tu lanzallamas Fantasmal Y mata a todos Los malos Claro Policías y criminales Se acostumbran A las luces rojas Y azules Pero aún así A veces Consiguen el arte La sangre Te hacen pensar Que esta vez Podría Tratarse de algo Personal Algo personal Todo esto es personal Para Ronan Ya te digo ¿Se ha liado yo Y está ahí? Gracias a Dios Que estás bien Ya te digo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y se cuela Vale O sea que Joey Cuando se ha liado parda Aquí en la iglesia Joey no estaba Por lo tanto Tiene que ser la Iris Campbell Esa seguro Teniente Que pinta Ostras Rex Jolín Encima la han pillado Métela en el coche La interrogaré yo Y recordadle a Broils Que la puerta No se vigila sola Sí señor Es una pregunta Muy sencilla No te pases Eh ¿Alguien ha dado con Baxter? No Hemos ido a comisaría Que raro Ni rastro Aquí huele a gato Encerrado Ya te digo que huele Dime ¿Alguna vez Habías visto algo así? En parte parece Un maldito acertijo Yo diría que todo parece Obra de un loco Obra de un loco Tengo que llegar hasta la escena del crimen Antes de que se lleven las pruebas ¿Qué habrá pasado aquí? Averigua lo que ha ocurrido en la iglesia Iris y Joy están en la iglesia Joy ya no Tengo que asegurarme de que estén bien Empezar a investigar Oh yeah ¿Qué habrá detrás de esas puertas chicos? La policía no encuentra a Baxter ¿Qué canteo? No digo nada más La policía ha intentado localizar a Baxter sin éxito Es extraño que desaparezca en medio de la investigación de un asesinato Yo sigo diciendo que es demasiado raro que todas las pruebas apunten a Baxter Pero chicos Creo que nuestra aventura en Murdered Soul Suspect La vamos a ir dejando hoy por aquí ¿Qué habrá detrás de esas puertas? ¿Qué habrá pasado en la iglesia? Jolín, quiero saberlo Pronto continuaremos con esta gran aventura Y como siempre chicos Si estáis disfrutando de esta gran aventura Ya sabéis que podéis dejar vuestro apoyo en forma de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia fantasmal Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Ronan di algo Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Esto es gonna end live 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 ¡Gracias!